Hola, soy Pamela Lin Camporrojas y veremos el ejercicio de Flor de Loto. Talones juntos, pies en diagonales, desciendo mi cuerpo relajado, voy al lado izquierdo, rodillas hacen fuerzas hacia afuera, junto las manos, y ahora la palma derecha va a ir por el centro de mi cuerpo y a nivel del cuello, una flor, bien, ahora giro de tal manera que la palma queda recta y el antebrazo en diagonal y ahora voy como esparciendo una nube, bien, esparzo y ahora desde el centro sale una flor, bien, voy, cambio, una flor y cambio, una flor y cambio, una flor, cambio, flor, cambio, flor, cambio. Perfecto, junto las palmas miran a mí a los lados.